En esta ocasión nos tocó hacer un pedido que se va hasta Houston, Texas para nuestro amigo Diego Pérez de Sonido Estereo Leo él nos pidió unas playeras que no fueran tan pesadas que porque ahí hace mucho calor entonces le conseguimos estas dry fit que se pueden sublimar aquí pueden ver va estampado al frente y en la espalda aquí le pusimos este logotipo que va a un solo color va en color negro pero se puede sublimar a la perfección sobre los colores neón como en este caso esta playera y en el reverso le vamos a poner de nueva cuenta un estampado ahí no se ve pero abajo le pusimos unas hojas como ya les he comentado a veces uso las hojas blancas o también recomiendo las hojas de papel estraza para que no quede el fantasma y cuando sublimen otra prenda no se quede el estampado en esa prenda aquí levantamos vamos a ver cómo quedó esto se sublima a 190 grados centígrados por 50 segundos y vean todo el diseño viene impregnado en la tela aquí le pusimos unas hojas en medio en dado caso de que llegara a traspasarse el diseño pero no vimos que no pasa nada entonces las demás playeras ya no hubo necesidad de ponerle las hojas en medio y vean eso es lo que les comentaba esta si las puse para evitar el fantasma y aquí vemos como si se fue quedando todo en las hojas y con eso evitamos que se vaya impregnando tanto en nuestra base como en las otras prendas aquí para que el estampado quedara un poco más grande ocupamos hoja y media aquí pueden ver cómo voy a hacer la unión es importante que quede bien 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 pegadito para que no se note la línea al momento de la sublimación también nos hizo un encargo de stickers en corte en vinil y no podían faltar unas gorras estas las hicimos con vinil textil de detalle aunque se hubieran podido sublimar pero a mí me gustó más como quedaron con el vinil textil muchas gracias a los amigos y las amigas que nos siguen contemplando para realizarle sus trabajos recuerden que podemos hacer envíos aquí dentro de la república o también al extranjero así es como quedó este trabajo de nuestro amigo Diego Pérez Sonido Estéreo Leo